Feliz año, que Dios les bendiga abundantemente en todos los aspectos de su vida, vaya mucho más allá de lo que ustedes han entendido o pensado, los asombre en este año. Dios se glorifique a través de cada uno de ustedes. Gracias a Dios por estar aquí, por la invitación que tenemos de sus pastores para poder compartir la palabra. Y creo que Dios quiere hablar algo específico a tu vida en esta noche. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías, capítulo número 40. Y vamos a dar lectura al verso del 1 al 3. Y dicen así las Escrituras. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decid las voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparen camino al Señor, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo váyese alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se llane. Y vamos a leerlo todos juntos. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Padre, gracias por tu palabra, por lo que quieres hoy hablar a nuestros corazones. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a entender todo lo que tú quieres, Señor, que nosotros podamos recibir para transformación y entender también los misterios de tu reino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cuántos teólogos hay aquí? Yo quiero hacerles una pregunta a los teólogos. Yo sé que el pastor Paco hasta griego les ha enseñado gloria a Dios. Aleluya, ¿no? Y la pregunta es, ¿las profecías que Dios ha hablado se cumplirán automáticamente o dependerán del hombre? ¿Quién es? ¿Quién es el que tiene la respuesta? ¿Quién es el que tiene la respuesta? Déjenme decirles algo importante. Esas son promesas, las profecías. Las dos cosas son importantes. Primeramente, Dios cuando Él quiere hacer algo, Él lo va a hacer y nadie lo va a detener. Pero hay profecías que nosotros hemos recibido y dependen de cómo nosotros contestamos a lo que Dios ha hablado para que se cumplan las profecías. Así que las dos cosas son importantes que nosotros las podamos entender. Dios lo que quiere, Él lo hace. Fíjense bien ahí en el Salmo número 2, Salmo 135, verso 6, dicen las Escrituras, todo lo que el Señor quiere, lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dice que Él hace todo lo que quiere y nadie lo puede detener. Así que Dios viene y hay cosas que Él ha definido para el mundo entero. No importa que se levante el infierno, no importa que se levanten personas, no importa que se levanten las naciones, el Señor va a hacer lo que Él quiere. Ahí en el Salmo número 2, en el verso 1 en adelante, hablan las Escrituras que se levantaba la gente y dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y luego dice en el verso número 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Nadie puede tener la voluntad de Dios. El Señor había hablado a la serpiente y le había dicho que de la mujer iba a levantar a alguien que le iba a aplastar la cabeza. ¿Quién pudo detener, amados, el propósito de Dios? Nadie pudo detener el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor habló en su palabra acerca de cosas específicas, acerca de su muerte y de su resurrección. Y Él dijo que iba a padecer por los ancianos, que iba a morir en la cruz del Calvario, pero al tercer día Él iba a resucitar. ¿Quién pudo detener su resurrección? Los infiernos no pudieron, el diablo no pudo tampoco, nadie lo pudo detener y Él resucitó para la gloria de Dios el Padre. Él es el Señor sobre todas las cosas. Así que nadie puede detener lo que Dios ha hablado. Él tenía un propósito de levantar al pueblo de Israel y viene sobre un hombre y le dice sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham sale de la tierra y de su parentela y vienen profecías sobre Abraham y le dicen mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar, así Abraham será tu descendencia. ¿Quién podía detener esa profecía? El único que podía detener esa profecía era Abraham mismo. ¿Qué tenía que hacer Abraham para que se cumpliese la profecía? Él tuvo que salir de su tierra y su parentela, él tuvo que tomar una decisión para que se cumpliese la voluntad de Dios y todavía el Señor le habla y le dice cuando tiene a su hijo Isaac, entrégame a tu hijo, sacrifícalo en el monte Morián. Y allá va Abraham a sacrificar a su hijo y al momento de levantar el puñal para clavárselo al hijo, viene el ángel y lo detiene y le dice alto Dios ha provisto cordero para el holocausto Abraham. Y luego le dice oíste que fue dicho Abraham y que mirara las estrellas del cielo y la arena del mar y a ti te digo ahora que esa profecía se cumple sobre tu vida porque tú obedeciste al Señor tu Dios. Se cumplió la profecía amados, se cumplió el plan de Dios, se cumplió el propósito de Dios porque este hombre obedeció y hizo la voluntad de Dios ahora que hubiera pasado si Abraham no hubiese obedecido. El Señor se hubiera buscado a otro para que se cumpliese la voluntad de levantar un pueblo. Amén. Dios siempre tiene específicamente algo para poder cumplir su propósito y su voluntad aquí sobre la tierra. Y todos nosotros amados hemos sido llamados a poder cumplir la voluntad de Dios. El Señor viene sobre María, le dice hay un propósito para ti María, que van a ser el santo ser de tu vientre. Vas a ser engendrado, vas a ser engendrado por el Espíritu Santo. ¿Por qué María fue usada por el Señor? Porque ella dijo unas palabras importantes, hagas en mí que conforme tu palabra. Pero si dice María, ¿sabes qué ángel? No me interesa, no lo quiero hacer. ¿Qué hubiera hecho el Señor? Hubiera buscado a otra, pero hubiera cumplido su propósito de traer al Salvador al mundo. Amén. Dios, amados, cumple su voluntad muy a pesar nuestro. Muchas veces el Señor había levantado a Saúl. Y dicen las escrituras en 1 Samuel capítulo 9 en el verso número 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. ¿Habría propósitos para la vida de Saúl? ¿Había propósitos para la vida de Saúl? ¿Quién podía hacer que no se cumpliesen las profecías en la vida de Saúl? Él mismo era el único que podía impedir que se cumpliese el propósito de Dios en su vida. Y así que recordamos la historia que Dios le manda hacer algo, destruir a todos los amalecitas y Saúl no lo hace. Y por lo tanto, viene el profeta y habla a él y le dice en 1 Samuel capítulo 15 en el verso 10. Y es, vino a palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Dice que se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda la noche y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra del Señor. El Señor te ha desechado a ti para que no seas rey de Israel. Había un propósito para su vida, más sin embargo, él rechazó el propósito de Dios. Y como él rechazó el propósito de Dios, ¿qué fue lo que hizo Dios? Lo desechó y se buscó uno mejor que él. ¿Cuántos quieren que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida? Amados, tenemos que seguir en la voluntad de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios y vamos a ver la gloria de Dios sobre nosotros. Todas las profecías que Dios ha hablado se han cumplido y se cumplirán, pero otras dependerán de la voluntad del hombre o de la respuesta del hombre. Hay personas que esperan que sucedan las cosas y hay otros que hacen que sucedan las cosas. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios se glorifica en nuestra vida y Él cumple su propósito en medio nuestro. Y Dios quiere que verdaderamente nosotros podamos tomar la responsabilidad para que se cumpla su propósito en nuestra vida, para que se cumpla lo que Él ha determinado para nosotros. Y aquí vemos en las Escrituras como el Señor le habla al pueblo de Israel, le dice consuélate, consuélate, tu pecado ha sido perdonado, pero ahora necesitas tomar algunos pasos importantes para que se cumpla mi voluntad y la gloria del Señor venga sobre tu vida y sucedan grandes cosas en medio tuyo. Hay grandes planes de Dios para tu vida en este año, hay grandes cosas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, pero necesitamos tomarnos de la palabra de Dios, llenarnos de su voluntad, caminar en su propósito y vamos a ver el poder de Dios en nuestra vida. Y Dios le dice de esta manera, consuélate, tu tiempo es cumplido, ha sido quitado tu pecado, ya pagaste las consecuencias, ahora vienen bendiciones para tu vida. Ahora, ¿qué era lo que ellos necesitaban hacer? Porque la profecía de la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel estaba condicionada. Y la primera cosa que habla el Señor es, dice la Biblia, prepara el camino del Señor. Todos nosotros, amados, necesitamos prepararnos para poder dejar que el Señor venga sobre cada uno de nosotros, para que Dios cumpla su voluntad, su propósito. En aquellos tiempos, en el tiempo de estos orientales, cuando un rey iba a visitar a otra ciudad o otra nación, mandaba ejércitos para que prepararan el camino, por si había algún estorbo, por si había algún espía, por si había alguien que quería matar al rey, mandaban y preparaban el camino. No, creo que nosotros también es necesario que nosotros preparemos el camino. ¿Cuál será la mejor forma de empezar a preparar el camino para que se manifieste la presencia del Señor? La primera cosa nos habla el libro de Apocalipsis a la iglesia de Efeso y le dice, has dejado tu primer amor, por lo cual te digo que ahora te arrepientas y realmente hagas mi voluntad y me busques como en un principio. Dios está llamando en este tiempo a su iglesia a buscarlo como nunca antes nosotros lo hemos buscado. A buscarlo con todo nuestro corazón. Doy gracias a Dios, ¿cuántos empezaron a leer la Biblia en este año? Pues espero, amados, que todos en este año terminemos la Biblia y podamos entender más de los propósitos de Dios, que podamos conocer su voluntad. Para poder alcanzar la bendición tenemos que quitar nuestra indiferencia, nuestra flojera y todo lo que estorba para poder alcanzar lo que Dios determinó para nosotros. Y es necesario que podamos hacer su voluntad, termina ahí el Señor hablando en el verso 7 del capítulo número 2 de Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amados, ¿quién va a ser el vencedor? El vencedor fue aquel que oyó y actuó de acuerdo a esa palabra y cumplió la voluntad de Dios. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Amados, la vida cristiana consiste en hacer la voluntad de Dios. La vida cristiana consiste en vivir de acuerdo al propósito de Dios, a nuestra vida. ¿Por qué el Señor tocó primeramente a la iglesia de Éfeso? Porque la primera cosa que necesitamos hacer nosotros es buscar al Señor con todo nuestro ser. Creo que para eso hemos nacido y para eso Dios nos ha llamado para tener relación con Él. Hay muchas cosas que pueden suceder en la iglesia en estos últimos tiempos. Y esa es la primera cosa por la cual nos lleva a nosotros a apostatar muchas veces de la fe. La gente se separa de Dios y piensa que por sus propias fuerzas puede vivir la vida cristiana. Jesucristo dijo de esta manera, separados de mí, nada podéis hacer. Así que es necesario que nos tomemos de la presencia de Dios, que busquemos a Dios. En cierta ocasión llegó alguien a la alianza de pastores y dijo estas palabras. Tengo 40 naciones que he visitado en este año. He roto el récord de Guinness y en mi ministerio he visitado a más de 100 naciones. De esos testimonios que te hacen sentir bien miserable. Y él dijo, tengo una palabra para ustedes. Yo dije, 40 naciones en este año, 100 en toda su vida. Yo creo que este trae una palabra importante para nosotros. Y hasta me acomodé en la silla y dije, ahora sí, échale. Y él dijo estas cosas, los pastores aquí en Monterrey deben de orar. La segundo punto es, los pastores aquí en Monterrey deben de ayunar. Los pastores aquí en Monterrey deben de leer la Biblia. Los pastores aquí en Monterrey deben de diezmar. Casi me fui para atrás como condorito. ¿Cómo? Has visitado 40 países, más de 100 naciones y me dices ahora los rudimentos del Evangelio. Y hay veces, amados, que necesitamos muchas veces conocer los rudimentos del Evangelio. Para poder nosotros volver a los caminos de Dios. Para poder verdaderamente encendernos en nuestro corazón. Para poder nosotros realmente alcanzar a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que este es un buen año para que nosotros realmente podamos alcanzar la bendición de Dios. Es un buen año para romper con todo lo que pueda estorbar y preparar el camino para la venida del Señor. Para que Él venga con su gloria sobre nosotros. Para que Él venga con su poder sobre nosotros. La gente ahora, en otras congregaciones y la iglesia en general, está pasando por una metamorfosis. Y no rumbo a una vida positiva, sino a algo negativo. Me está preocupando realmente. No estoy hablando de esta congregación ni de esta iglesia. Estoy hablando de la iglesia en general. Pero ahora, el leer la Biblia, el orar, el ayunar, solamente son actos religiosos según algunas personas de la iglesia que se hacen llamar. Y aquellos que oran y ayunan y buscan a Dios, son unos religiosos y los acusan de religiosos. Hay cosas que van a suceder, amados, a nuestro alrededor, que vamos a necesitar mucho discernimiento para entender realmente y saber aquellos que son y aquellos que no son. Y no irnos nosotros sobre esas situaciones. Yo doy gracias a Dios, porque la Biblia enseña acerca que su palabra no pasa. Que su palabra funcionó hace dos mil años. Su palabra funcionó hace mil años, hace quinientos años. Y su palabra funciona ahora. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y la palabra es la que nosotros nos tomamos y nos llenamos de su presencia para poder verdaderamente llegar hasta el final de nuestros días y ver la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros. Estaba en un congreso de pastores y estaba hablando acerca del estado de la iglesia. Y les decía, realmente para mí, ahora tengo una compasión por los pastores. Porque ahora se están viviendo cosas en la iglesia que antes no se vivían. Anteriormente la gente de alguna manera tenía un amor y una sumisión a sus autoridades. Y ahora en este tiempo la gente hace lo que ellos quieren. Y andan saliéndose y entrando y yendo y viniendo y no se, realmente se siembran en una congregación y ahí permanecen para poder producir el fruto que los ha llamado Dios a producir. Tenemos realmente, amados, que tomar una decisión en nuestra vida de buscar a Dios con todo nuestro corazón para poder nosotros tener la sabiduría y el discernimiento para tener realmente, saber los que son y los que no son y vivir una vida de plenitud. Quiero decirte algo importante que nosotros necesitamos entender y saber. Cuando uno está expuesto a la palabra de Dios, tiene que haber una transformación. La revelación de Dios a nuestra vida siempre va a traer una transformación a nuestro corazón. Y necesitamos una revelación. Estaba preparando los estudios del juicio final, etcétera. Y vienen palabras como, vio un gran trono blanco y al que estaba sentado delante de él, estaba sentado en él, de delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vía a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y empiezas tú a leer esas cosas y empiezas a tener un temor santo delante del Señor. La Biblia, amados, siempre va a enfrentar nuestros corazones para nosotros vivir una vida de acuerdo al propósito de Dios. Palabras que te hacen reflexionar y te alejan más y más de la contaminación del mundo, de la carne y del diablo. Bueno, necesitamos la palabra de Dios, así que podemos ver nosotros que la primer cosa es preparar el camino. La segunda cosa, le dice el Señor al pueblo, tienes que enderezar calzada en la soledad, enderezar tus pasos. Quiero preguntarte, ¿hacia dónde te está llevando la forma o la manera en que ahora estás viviendo? Todos nosotros, de acuerdo a lo que nosotros sembramos, eso es lo que nosotros cosechamos. Y algunas personas no enderezan su camino en el proceso y llegan una desviación del propósito de Dios y no llegan a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas, amados, hemos platicado en el año pasado y hablábamos palabras donde había una revelación de Dios una vez estaba caminando y vi a una persona y me volteo y le digo, arregla tu vida, arregla tu familia, arregla el ministerio porque puedes perder todo. Y no enderezan calzada y de repente lo ves con que se divorciaron, dejaron ministerio y dejaron todo porque no enderezaron su camino. Los tratos con la esposa, los tratos con el esposo, las cosas que muchas veces hacemos, que tomamos como juego, no te expongas en absoluto al diablo, sino endereza el camino, rompe lo que tengas que romper y camina en la voluntad del Señor. Creo que es lamentablemente ver gente como Saúl que no enderezó su camino y no se cumplió el propósito de Dios en su vida. Dice ahí en Lamentaciones 3.40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Tengo que escudriñar y dice, endereza camino en la soledad. Me pongo delante del Señor y Dios es el que me revela a mí todas las cosas que necesito cambiar. Si no estoy delante del Señor, yo no voy a ser transformado. Es en la presencia de Dios donde Dios me da de su presencia a mí. Lo veo cara a cara y Él transforma mi corazón y enderezo mis pasos y empiezo a hacer la voluntad de Dios y veo la gloria de Dios sobre mi vida. Yo no quiero que nada de lo que Dios ha preparado para mi vida se pueda perder y poder terminar el día de mi carrera y que el Señor me diga, bien, buen, siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor porque caminamos en su voluntad, porque caminamos en sus propósitos. Salmo 119.59 dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, a tu palabra Señor. Empecé a considerarme en la soledad Señor. Aquí hay cosas que necesito corregir, cosas que necesito quitar también de mi vida. Y escudriño mi corazón delante de Dios y Dios viene con su gracia para revelarte las cosas que necesitamos cambiar y Dios nos ayuda a vivir una vida de bendición. Si he andado en caminos que Dios aborrece, endereza tus pasos. Ezequiel 33.11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del limpio, sino que se vuelve limpio en su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque morirán, oh casa de Israel. Y hay un clamor de Dios para el pueblo en este tiempo. Y el clamor de Dios es, vuelve a la casa de Dios. He hablado con gente y con personas que de alguna manera el Espíritu Santo pone convicción en nuestro corazón que están apartados de los caminos de Dios. Y he clamado y han venido con mi esposa y le traen un regalo. Y les digo, no nos interesa tanto el regalo como que vuelvas a casa, como que vuelvas a la casa de Dios. Ese es el mejor regalo que tú nos puedes dar. Y asisten a congregaciones y allí están fieles todos los domingos, pero apartados de los caminos de Dios. Amados, hay pecados que destruyen la vida. Me pregunto, ¿hasta qué años nos vamos a cuidar nosotros de no caer en la tentación? Ya a los 60, pastor, ya la hizo. Sí, hasta los 70, a los 80 y ya. ¿Cuándo nos vamos a cuidar, amados? El chiflado del rey Juan Carlos de allá de España. Anda con una jovencita, tiene como 80 años el Señor y anda con una jovencita de 50. Para su edad, para su edad. 80 años el Señor apenas puede caminar. Y ahí está apartado de su esposa y de su familia. Tenemos que cuidarnos, amados, toda nuestra vida. Tenemos que enderezar nuestros pasos continuamente. Tengo que saber que voy a vivir en la voluntad de Dios toda mi vida. Y no solamente un tiempo. No consiste la vida cristiana en llegar al cristianismo. No consiste en terminar siendo cristiano. En eso consiste nuestra vida. Por eso pelea la buena batalla de la fe. Afírmate en los testimonios de Dios. Vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que nadie robe tu corona. Ahora, endereza los caminos delante del Señor. Dijo también el Señor, todo vaya, sea alzado. Hay cosas que nosotros necesitamos entender que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. ¿Sabían ustedes que todo cristiano es una persona especial? ¿Sabían ustedes que Dios nos ha investido a nosotros de su poder para alcanzar cosas que nunca nos imaginamos y que nunca pensamos? Que Dios viene sobre nosotros en su gracia para lograr propósitos eternos que van mucho más allá de nuestras capacidades o de lo que entendemos o lo que sabemos o lo que pensamos. Así que tenemos nosotros que tener una confianza plena en Dios en que Dios se va a glorificar a través de nuestra vida y va a cumplir un propósito. Déjenme decirles algo importante. Todo aquel que quiera entrar en el cristianismo tiene que entender que va a pagar un precio. Todos pagamos un precio, todos dejamos el pecado, todos dejamos de hacer nuestra propia voluntad, todos decidimos hacer cosas en nuestra vida para poder cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Cuando llegamos a Dios tal vez lleguemos bastante acomplejados y con bastantes problemas internos. Pero cuando conocemos a Dios y lo vemos cara a cara y vemos a un Padre amoroso y un Padre que nos ama, empezamos a entender nosotros. Que Él es el Señor y que nos acepta así como estamos. Y que a nosotros sentirnos aceptados, valorizados. Y que hay un Dios que tiene, que está con nosotros y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que ha sentido su presencia, que ha sentido de su gracia sobre tu vida. Que estás parado y volteando a ver el rostro del Señor y sabes que Él está contigo y lo vives y lo palpas. Eso te hace levantar realmente tu valor en tu persona y tú vienes verdaderamente a decir Señor voy más allá de lo que yo pienso o lo que yo entiendo. Amén. Dios sana nuestros corazones amados. Dios sana nuestra vida. Dios hace milagros. Dios, tenemos que alzar ese valle. ¿Por qué el pueblo de Israel no pudo pelear con los gigantes? Porque ellos pensaban solamente en la derrota y tenían un concepto muy bajo de su persona. Por lo tanto, las circunstancias que ellos pasaron les impidió creerle a Dios. Y hay mucha gente que no alcanza grandes propósitos a causa de que sus pensamientos no están sanados y piensan que no lo van a alcanzar y no lo van a lograr. Yo doy gracias a Dios. Como les digo, cada quien puede cumplir la voluntad de Dios si así lo decide. Nosotros en lo particular, mi esposa y yo, cuando sentimos el llamado de Dios, le dije a mi esposa vamos a vender la casa y con eso nos vamos a mantener y a ver qué es lo que Dios quiere. Pero siento que Dios nos está llamando a servirle. Me dijo mi esposa, creo que esto nos lo ha dado Dios y que Dios no nos lo va a pedir y a quitar. Al otro día me dijo, ¿sabes qué? Siento lo mismo de Dios, lo que te ha hablado a ti. Y vendimos la casa, se vendió en tres días. Y empezamos nosotros a servir a Dios. Llegamos con el pastor, el pastor no, nosotros no teníamos el conocimiento que teníamos que hablar antes y hablamos después. Le dije, pastor, ya vendí mi casa, ya dejé mi trabajo y aquí estoy para servir. Y dijo el pastor, ¿y qué hago con este? Eso me dijo ahora. Y me dijo, no tenemos dinero para darte un sueldo. Dije, ni he pensado en eso, pastor. El único deseo que tengo es servir a Dios. ¿Qué sucede, amados? ¿Qué sucede? Si nosotros no escuchamos la voz de Dios y decimos, Señor, no, yo quiero mi propia vida, yo quiero los placeres mundanos, yo quiero tener una buena posición económica, no logro cumplir el propósito de Dios. Así como ese hombre rico que rechazó los tesoros eternos de Dios por seguir las cosas pasajeras. Nosotros estamos aquí para buscar lo eterno. Doy gracias a Dios por sus pastores. Vine, si batallamos un poquito, pero gracias a Dios. Dijo el pastor Paco, pastor, aquí estoy para renunciar a mi trabajo. Y ese día que estaba renunciando con el jefe, le dijo, te doy una casa más grande, hombre. Te doy un carro nuevo, te doblo el sueldo. Dijo, he decidido servir al Señor. Y Dios lo bendijo y aquí está el fruto de su obediencia. Así que Dios les había dado promesas al pueblo de Israel, dice en Éxodo 6, 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero dice la Biblia, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y hay gente que no escucha a Dios y no le cree a Dios por tanta congoja y por tantos fracasos y por tantos problemas que ha padecido. Y por lo tanto, no vive una vida de plenitud. Dile al que está a tu lado, qué bueno que tú no eres así. Gloria a Dios, aleluya. Dicen Ecclesiastes 10, 5 al 7. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Hay un mal que he visto. La necedad está por encima. Los ricos están abajo de ellas. Pero dijo, veo otro mal, que los príncipes están caminando y los siervos están a caballo. Nosotros somos hijos del rey de reyes y señor de señores. Y muchas veces somos esos príncipes que en lugar de andar en carros, en carruajes y en bendición, estamos viviendo vidas como siervos. Y no me refiero a lo económico, amados. Me refiero yo en lo particular a la confianza y a las promesas que nosotros tenemos de Dios, que Dios ha prometido para nosotros, para vivir una vida de bendición. Así que todo vaya, sea alzado. Dicen las escrituras en Mateo 25, del 24 al 29. Cuando viene el Señor a entregarle a uno cinco talentos, a otro tres talentos y a otro un talento. Y al que le dio el talento dice que ese talento que hizo con él, lo enterró. El de cinco lo multiplicó, el de tres lo multiplicó, pero el de uno lo enterró. Y lo que hizo ese hombre fue echarle la culpa al que le dio el talento. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fue y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo a su Señor le dijo, ciervo, malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dale al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo, ¿qué? Inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Yo he hablado con personas y han cometido errores. Y les he dicho, mira, ¿qué te parece si sales de aquí de esta ciudad y te vas a otra ciudad? Y allá nosotros te levantamos, te ayudamos para que salgas adelante. No, pastor, van a ser igual las cosas, no voy a salir adelante. Desde antes de enfrentar las situaciones, ya están derrotados. Amados, Dios nos levanta para hacer algo glorioso. Todos nosotros pudimos estar quietos y quedarnos quietos y no hacer más, pero todos nosotros hemos decidido hacer más para glorificar el nombre del Señor. Hay mucha gente que vive atada y por lo tanto no crece su fe. El compromiso con Dios es bajo. La consagración, el servicio y la santidad no se crean las promesas y no nos esforzamos. Por lo tanto, no alcanzamos a cumplir la voluntad de Dios. Otra de las cosas que habla aquí el escritor de Isaías dice, lo áspero se allane. Para poder ver la gloria de Dios y el poder de Dios, necesita también allanarse lo áspero. ¿Habrá algún resentimiento en nuestra vida? ¿Habrá alguna cosa que nos estorbe a nosotros? Alcanzar la voluntad de Dios. Si hay amargura, si hay odio, todas esas cosas ásperas hay que quitarlas de nosotros mismos. Cuando los sentimientos gobiernan, amados, sobre la razón, siempre va a haber problemas. Necesitamos que reine la palabra de Dios en nuestra vida en lugar de nuestros sentimientos. El problema mayor del hombre es cuando los sentimientos son los que gobiernan. Y hay gente en las iglesias sumamente hormonal que le dan mal lugar al sentimiento que a la voluntad de Dios. Y ahí se quedan atorados y no salen adelante. Y para poder manifestarse la gloria de Dios, necesitamos quitar todas esas cosas para ver el poder de Dios en nuestra vida. Yo doy gracias a Dios, amados, porque toda la sanidad que nosotros podemos tener, solamente la encontramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos la sanidad de nuestra vida. Necesitamos la transformación. Hay veces que me pregunto, ¿a qué vendría el Señor Jesús aquí a la tierra? Y Él vino a cosas importantes. La primera cosa que vino a hacer el Señor Jesús es a revelarnos a su Padre. A Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito del Padre le ha dado a conocer. Él dijo a sus discípulos, ¿no ves que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y eso es importante para nosotros. El propósito de Dios para nosotros al crearlo fue, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y para poder hacernos a su imagen y a su semejanza, necesitamos conocer a Dios. Y Jesús vino a revelar al Padre. A poderlo revelar para que nosotros pudiésemos ser formados a su imagen y a su semejanza. Él vino también a salvar al hombre. Me emociona pensar, ¿de dónde nos ha sacado Dios? Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Estábamos en un grave problema, amados. La Biblia enseña que Jesús le decía a los fariseos, ustedes son de vuestro Padre el diablo. Al nosotros nacer, somos creación de Dios, criatura de Dios. Y podemos ser criatura de Dios toda nuestra vida, pero espiritualmente podemos ser hijos del diablo o hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Amados, Él nos trasladó y nos dio una vida nueva. Y también vino a que el hombre pudiese cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Si no conocemos a Dios, no vamos a conocer el propósito. Cuando conocemos a Dios, empezamos a conocer qué es lo que Dios preparó para mi vida. Amados, este es un año glorioso, donde la voluntad de Dios se quiere manifestar. Donde Él quiere verdaderamente, como leíamos aquí en las Escrituras, acerca de manifestar su gloria y su poder en medio nuestro. De hacer un milagro glorioso, de que la gente pueda ver la obra de Dios. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá, porque la boca del Señor lo ha hablado. Y para que se manifieste esa gloria, necesitamos nosotros tomar decisiones. Eso ya no depende de Dios, sino depende de nosotros. Yo no sé cómo sea tu vida. Yo no sé cómo estés caminando ahora en el Señor. Me da gusto poder, de alguna manera, oír y ver la alabanza y lo que cantan y la gloria de Dios que se puede manifestar en la iglesia. Pero dice la Biblia que Dios conoce a los que son suyos. Y si acaso, amados, estamos desviados. Él estaba comentando acerca de la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es la que nosotros vemos. Y esto no quiere decir que no haya aquí personas de la iglesia visible. Y me da gusto con la emoción con que se alaba y se glorifica el nombre del Señor. Y sigan así. Yo los animo a que glorifiquen el nombre del Señor. Pero a la vez, si vieran ustedes cuánta gente hemos visto nosotros en lo particular. Que agarran corriéndose de todo el edificio, grite y grite, alabando al Señor y glorificando al Señor. Y diciendo todas las palabras en hebreo, y kadosh, y adonai, y shalom, y etcétera. Y luego vienen al final del culto y dijo, pastor, soy homosexual. Esa es la iglesia visible. Que nosotros vemos cómo levantan las manos, cómo gritan, cómo alaban, cómo corren, etcétera. Y decimos, pues este es un cristiano. Pero la iglesia invisible es la que Dios conoce. La que tiene un corazón conforme su corazón. Y solamente Dios sabe quién. Pero sabes que todos tenemos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Amados, amados, tomemos decisiones, firmes en nuestra vida y digamos, Señor. Yo quiero ser de esa iglesia invisible. La que sólo tú conoces. La que estamos ahí metidos en el aposento. Buscando tu rostro. Reconociendo nuestra condición. Enderezando nuestros caminos. Allanándolo áspero. También levantando el valle. Y poder nosotros decir, Señor, manifiesta tu gloria. Porque yo quiero ser de bendición para tu pueblo. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Señor, oh Dios, tú conoces, Señor, que somos gente frágil. Que necesita de tu presencia, Señor. Que necesita de tu gracia. Que necesita, Señor, que tú desciendas sobre nosotros. Para poder ver cumplido todo lo que diseñaste para nuestra vida, Padre. Y yo te doy gracias por mis hermanos aquí. Y quiero ver, Señor, que se cumpla la profecía. Y se manifestará la gloria del Señor. Y se manifestará la gloria del Señor. Y toda carne lo va a ver. Y todo mundo lo va a experimentar, Señor. Señor, porque hubo un remanente. Hubo gente que estuvo dispuesta a pagar un precio. Una gente que estuvo dispuesta a hacer tu voluntad. A preparar el camino y a corregir el camino, Señor. Y aquí estamos, Padre. Delante de ti, Señor. Porque queremos ver cumplido tu propósito en cada uno de nosotros. Tú te gozas cuando tu pueblo, Señor, camina en tu voluntad. Cuando tu pueblo decide caminar contigo y vivir para tu gloria, Señor. Te regocijas cuando hay un pueblo humilde que reconoce su condición. Que no puede estar delante de tu presencia sin que haya una transformación y un cambio de corazón, Señor. Aquellos que tú tocas con tu amor y nos hace rendirnos de tal manera, Señor. Que no pueden salir palabras, sino solamente, Señor, agradecimiento. Porque te acuerdas de nosotros para poder tener un cambio, Señor. Y hoy aquí estamos delante de ti. Gracias por hablar a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Y te doy gracias por cada persona, Padre, en este lugar. Que hoy miércoles, sin ser domingo ni ritual de tener que venir a la congregación. Por amor, Señor, han venido a alabarte, han venido a acercarse a ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias por cada persona que está aquí por primera vez o de visita. Hoy hablábamos, Padre, acerca de que solamente aquellos que pueden realmente abrir su corazón a Jesús. Y recibirte a ti pueden alcanzar la vida eterna. Y si usted está aquí por primera vez o viene de visita y no ha tomado una decisión de decirle a Jesús. Entra en mi corazón, Señor. Yo voy a hacer este primer llamado. Y si usted decide en su corazón hoy decirle a Jesús, Señor, yo quiero cumplir ese propósito del cual están hablando. Y sé que depende de mí. No depende de otros porque he escuchado tu palabra. Y ahora soy responsable de mis decisiones. Y si hoy decides decirle a Jesús, entra en mi corazón. Ahí donde está, levanta tu mano y di, yo necesito a Cristo. Levanta tu mano y di, yo necesito. Gracias, gracias, gracias. Alguien más. No pierdas el propósito de Dios en tu vida. No lo pierdas. Dios preparó un plan para tu vida. Un diseño para tu vida. Voy a pedirles que se pongan de pie ahí en su lugar. Aquellos, aquellos que han levantado su mano para pedirle a Jesús que entre en su corazón. Pónganse de pie. Quiero hablar, quiero orar primeramente por ustedes. Queremos bendecirlos. Ahí arriba también hay algunos. Algunos, si hay más, pónganse de pie ahí en su lugar. Y queremos orar por ustedes primeramente. Ahorita voy a hacer otro llamado. Y voy a pedirle al Señor que haga también una obra con todos nosotros. Pero primero ustedes vengan conmigo aquí al frente y voy a orar por ustedes primeramente. Salgan de su asiento y vengan conmigo. Pueden aquí bajar y descender. Yo vivo para ti en cada palpitar. Mientras hay aliento en mí, Dios asumbra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar. Mientras hay aliento en mí, Dios asumbra en mí. Hay cosas tan gloriosas que muchas veces nos hemos perdido. Nos hemos perdido primeramente la presencia de Dios. Él vino a habitar en nosotros. Nosotros nos hemos perdido de la paz. De un verdadero gozo interno. De un descanso en Él y una confianza en Él. Y vivimos muchas veces expuestos a tantas cosas que nos puedan afectar y no disfrutar. Tenemos vacíos en nuestro corazón. Hay depresión. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién sabe? No tenemos esperanza. No sabemos cuál es nuestro rumbo. Pero hoy, que toman la decisión de decirle a Jesús, Jesús entre en mi corazón. Ahora va a haber esperanza. Ahora va a haber confianza. Ahora van a experimentar a Dios en sus vidas. En su amor, Él va a descender sobre ustedes y los va a llenar. Afírmense en los caminos de Dios y que nadie, nunca más, los vuelva a separar de Él. Quiero que repitan conmigo esta oración. Cierren sus ojos para... Nada más los voy a guiar en oración. Repitan conmigo, Señor Jesucristo. Con voz audible díganlo, Señor Jesucristo. Abro mi corazón para que llenes mi vida. Perdóname mis pecados. Gracias, Jesús. Porque así como estoy, tú me recibes. Y yo te acepto. Para que entres en mi corazón. Y me des una nueva vida. Gracias, Señor. Vamos a orar por ustedes ahora. Padre, gracias, Señor. Bendecimos a cada persona, Padre. Y oro para que tú pongas tu mano. Que ellos puedan saber que tú eres su ayudador. Que estás para bendecirlos, Señor. Para sostenerlos. Para ayudarlos. Para levantarlos, Señor. Para fortalecerlos. Para traer de tu Espíritu Santo. Y produzca, Señor, en ellos. Gozo. Paz. Amor, Señor. Fortaleza, Dios. Sabiduría para enfrentar las circunstancias. Entender que estamos bajo una lucha. Donde solamente tú eres el único. Que puede traer la victoria, Jesús. Cadenas que tú vienes a romper, Señor. En nosotros. Rómpelas ahora en el nombre de Jesús. Corta con todo, Señor. Lo que pueda dañarnos. Lo que pueda afectarnos. Deshácelo, Señor. En nuestra vida. Que hoy empiecen cosas nuevas a suceder, Señor. Que puedan ver que tú estás en medio de ellos. Para levantarlos. Y para ayudarlos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Porque es un regocijo saber. Que tenemos un Dios creador. Que nos ama. Dios creador. Que tiene misericordia de nosotros. Gracias, Padre. Les bendecimos a cada uno de ahora nuestros hermanos. Lloramos, Señor. Para que ellos vean de ahora en adelante. Días de gloria. Días de victoria, Señor. Días de confianza y seguridad. Gracias, Padre. Por estar con ellos. Todos los días. Hasta el fin del mundo. En tu nombre, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Voy a invitarles. A todos ustedes. Esta es la decisión. Más importante en toda su vida. No que se hayan casado. No que hayan estudiado una licenciatura. O una maestría. O un doctorado. Esta es la decisión. Que les va a traer consecuencias. Para una vida de bendición aquí en la tierra. Y para una vida eterna en los cielos. La decisión más importante de su vida. Y los voy a invitar. A que pasen aquí. Con nuestro hermano. Para que él los va a guiar ahí a un lugar. Para entregarles algo. Y para poderlos bendecir con algo. Y voy a pedir que pasen por ahí. Voy a hacer yo otro llamado aquí. Las profecías que se han hablado de ti. Dependen solamente de ti. Si se cumplen. O si no se cumplen. Y si hoy Dios ha hablado a tu corazón. Y te ha mostrado algunas cosas que dices. Yo tengo que preparar el camino. Tengo que enderezar la calzada. Tengo que hacer algunas cosas importantes. Para poder realmente ver la gloria de Dios en mi vida. Ponte de pie ahí en tu lugar. Y diga aquí estoy Señor. Para que tú puedas hacer. Lo que tú quieras conmigo Señor. Yo no quiero perderme nada. De nada. De nada. De nada. De lo que tú has preparado para mí. Nuestro Dios es bueno. Y Él tiene un plan maravilloso para ti. Para toda tu familia. Para toda tu casa. Nosotros nos gozamos por el gozo. Nos regocijamos por las cosas que Dios va a hacer. Y ese gozo que tenemos por delante. Ahí es donde tenemos puesta nuestra atención. Tal vez las cosas estén difíciles ahora. Pero hay una promesa de Dios. En cada circunstancia. Hay una promesa de Dios para tu vida. Y Dios va a manifestar su gloria sobre de ti. Y va a manifestar su gloria. Sobre toda esta congregación Pastor. Dios va a hacer grandes cosas. A través de todos ustedes. Dios va a glorificarse. Y vamos a alcanzar. A todos nuestros alrededores. Y a todo lugar. Para la gloria del Señor. Vamos a orar amados. Dile a Dios Señor. Aquí está mi vida. Pon tu corazón delante de Él ahora. Oh Señor. Depende de mí Señor. Depende de nosotros. Lindas palabras. Pensamiento de bien y no de mal. Son los que tienes para nosotros Señor. Siempre tu palabra para bendecir a tu pueblo Señor. Siempre tu palabra para levantar a tu pueblo. Pero no queremos que esas palabras caigan en tierra Señor. Si no queremos una realidad. Y el cumplimiento de ellas. En nuestra persona Señor. Dile ahí al Señor. Enderezame Señor. Enderezame en cualquier cosa. Tienes todo el permiso. No quites tu mano Señor. Hasta haber cumplido esa promesa para mi vida. Hasta haber cumplido tu propósito en mi vida Señor. No quites tu mano hasta ser levantado tu nombre Señor. Y ver tu gloria. Si hay cosas que hoy necesitas corregir. Dile al Señor. Muéstrame Señor tus caminos. Para yo quitar los míos. Y hacer Señor. Y llegar a la meta. Y a mi destino. Al destino de bendición Señor. Gracias Padre. Por cada uno de mis hermanos aquí Señor. Oh Dios. Que en todo se alcance a cumplir tu voluntad. Que en todo se alcance a cumplir. La profecía de bendición sobre ellos Señor. Tú la hablaste. Y a través de Abraham. Y a través de Abraham. Todos Señor alcanzamos bendición. Estamos aquí para recibir bendición Señor. Y tú la tienes para nosotros. Cumple tu propósito. En medio nuestro Señor. Que se cumpla tu palabra. En nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén Señor. Amén Padre.